¡Familia Niner! ¿Cómo están? Sean bienvenidos al podcast de Canal 49. Los saludo aquí en YouTube a todos y a los que me están escuchando en iVoox y en Spotify. Saludos también. ¡Qué chido que andan por aquí, carnales! ¡Qué chido que se dan la vuelta una semana más! Terminó semana 13 de la NFL para los San Francisco 49ers y se rompe la racha de tres victorias seguidas contra los Seattle Seahawks. 30-23, resultado final en un juego que se decidió casi en los últimos segundos y nos toca perder nuevamente contra los Seattle Seahawks que ya nos agarraron de sus chavos. Hay que decirlo, ¿no? Seattle nos ha ganado 14 de los últimos 17 juegos y Pete Carroll, como lo estaba mencionando en la plática post-game o en estas pláticas post-partido que me habito aquí en YouTube, pues Pete Carroll ya le encontró la medida a los 49ers y no importa si es Jim Harburg, no importa si era Tom Sula o Chip Kelly o Kyle Shanahan, el señor Pete Carroll y compañía ya encontraron la manera de ganar a los 49ers siempre y de las maneras más sorprendentes. La verdad es que estoy sorprendido de este resultado. Si bien se sabía que Seattle siempre es un equipo que se nos dificulta muchísimo o más de lo que debería, digamos en la época de Harburg se entendía que traían un equipazo los halcones marinos y la última década pues ha sido un equipo muy, muy, muy duro que siempre está en post-temporada, ¿no? Pero en esta ocasión presentaban, al igual que en la semana 4, un equipo malísimo, ¿no? Repleto de muchos huecos, una pésima defensa, la peor de la NFL, una muy mala ofensiva, tanto por tierra como por aire, ¿no? La defensa muy mala contra la corrida y contra el pase, ni se diga. Y nuevamente San Francisco pues no encontró la manera de ganarle, ¿no? Si bien empieza San Francisco dominando el juego, bueno, empieza madrugando Seattle, ¿no? Esta jugada de equipos especiales donde ni yo me la esperaba y se van. No una jugada realmente sorprendente de los Seahawks, se van arriba 7-0. Tenían el momento anímico, después viene la intercepción de Garópolo y parecía que Seattle se podía ir así muy arriba de San Francisco y San Francisco empieza a poner las aguas en calma y se va arriba 17-7. Va bien el juego y de repente se le empieza a ir de las manos a los 49, ¿no? Errores, errores y más errores. Fumbles, castigos. Los castigos, ya ahorita hablamos de eso, ¿no? Una falta total y completa de concentración en muchas jugadas y en momentos claves del encuentro. Shanahan otra vez, no sé por qué, renuncia al ataque terrestre. No, o sea, estás enfrentando a las peores defensas contra la corrida y decides no correr. Inexplicable nuevamente lo de Kyle Shanahan, ¿no? Le quiere volver a poner el juego en el brazo de Jimmy G y pues ahí están los resultados. El que no estuviera Divo Samuel no es ningún pretexto para mí que no haya querido correr más el balón en el señor Kyle Shanahan porque tenía a Elia Mitchell, tenía a Jeff Wilson y tenía a Michael Hastie de regreso y nuevamente decide renunciar al ataque terrestre y empieza a mandar jugadas en medio de los tacles en lugar de por fuera de los tacles y no sé, ¿no? Se le acaba la creatividad y decide empezar a lanzar el balón. También podrías atacar por pase porque es una defensa muy endeble contra el pase, pero pues tampoco se les logra hacer así mucho daño, ¿no? No sé por qué San Francisco, o sea, les digo, me sorprende porque al igual, por ejemplo, contra Rams, yo no me imaginaba que San Francisco iba a planchar a un equipo tan bueno como los carneros y de la manera en que los planchó, pues fue sorprendente. Yo no me esperaba perder de esta manera contra un equipo tan malito como son los Sear del Seahawks este año y se pierde, ¿no? Entonces, pues nuevamente vuelve a entrar San Francisco en esta, en este sube y baja, ¿no? De nivel muy, muy lejano de lo que mostró las semanas pasadas y miren, atribuírselo a las lesiones que no estuvo Divo Samuels, que no estuvo Fred Warner que se lastima muy temprano en el partido Emmanuel Mosley ¿no? Cannon en la primera jugada pues ya, yo creo que no se vale o sea, seguir diciendo es que hubo muchos lesionados ya lo hemos hablado, ya lo vimos contra Arizona, ¿no? Ya no puede ser pretexto para jugar así para salir a dar unas actuaciones así no quiero demeritar a Seara la verdad es que miren, Seara nos ha ganado bien en otras ocasiones, nos ha dominado la verdad es que creo que hoy Seara nuevamente nos gana con muy poquito porque San Francisco juega con muy, pero muy poquito sobre todo a la ofensiva, ¿no? Si a la defensa hay errores puntuales miren, uno que tengo así bien en la cabeza y que me recordó muchísimo al Super Bowl contra Kansas City está Seara en tercero y catorce ¿no? Se lastimó Emmanuel Mosley está de Madrid Illinois, un novato ¿no? Tercero y catorce y por alguna extraña razón decide jugar press coverage San Francisco y yo desde que vi y le pueden preguntar a mi novia desde que vi a Lenoir pegado a Metcalf dije ¿lo va a quemar? ¿por qué manda esa defensa? ¿por qué hacen eso en tercero y catorce? Y como fue, fue el pase que le puso a Metcalf y quedan en la yarda uno, ¿no? Cosas que uno no se explica de repente no nada más a la ofensiva sino a la defensiva, ¿no? Roby Gold fallando por ahí un gol de campo pero bueno, miren señores rápidamente antes de continuar con esto y entrar como al análisis rápido de lo que fue este partido por unidad, como siempre lo hago ya están estuve enfermillo me estuve enfermo la semana pasada la verdad que estuve bastante malillo pero ya estoy chido con un poquito de tos y así pero ya estoy bien ya esta semana prometido ya hablé con ambos, ¿no? con Emiliano y con Cristian ya esta semana les entrego sus sus regalos amigos, ya sin falta ya me entregó el jersey el buen Dave Montana una chulada de jersey como han visto el mío retro ¿no? con el 49 al señor Dave Montana que se avienta estas estas chuladas de jerseys así lo encuentran en Facebook Dave Dave, ¿no? para los que no saben inglés Dave, con U-V D-A-V Dave Montana así como Montana ahí lo encuentran en Facebook que chuladas de jerseys este señor y pues cual que se mochó para este regalo, ¿no? pero bueno este continuamos entonces con esta revisión señores empezamos pues por el el tema escaboso de esta semana, ¿no? coreback Jimmy Garoppolo una actuación bastante, bastante, bastante mediocre y no son los números miren estaba revisando los números y se va está casi parejo con Russell Wilson increíblemente ¿no? yo dije a ver vamos a ver cómo estuvo tiene un radio de córreo muy parecido inclusive tiene mejor radio de córreo Jimmy Garoppolo tiene un rating muy parecido Garoppolo abajo como por 4 puntos tiene más yardas Garoppolo sí, tal vez infladas por ya las últimas ofensivas y tiene más mejor promedio de yardas Garoppolo que Russell Wilson ambos tienen dos anotaciones Wilson una intercepción Garoppolo dos intercepciones pero no son los números ¿no? para todos estos que también todos nos basamos en los números o quienes se basan única y exclusivamente en las estadísticas no son los números la actuación tan mediocre de Garoppolo es el el momento son los momentos puntuales en donde tiene abiertos a los receptores y no les tira en un pase que tenía lo completa con George Hill pero si se lo ha puesto mejor se pudo haber ido muy lejos igual que un pase acá el Juszczyk el pase que le terminan marcando incompleto a Brandon Injuk para mí que era completo ¿no? porque con el golpe él trae el balón hasta que pega y ya luego sale el balón pero lo marcan incompleto pero muy arriba sigue teniendo este problema de mandar muy arriba los pases y por eso viene la segunda intercepción en la primera intercepción ni siquiera ve a Bobby Wagner que también pues no podemos demeritar a uno de los mejores linebackers medios que hay en la liga ¿no? Bobby Wagner la huele desde mucho antes por ahí se esconde atrás de creo que es Kittle y de repente le sale y nunca vio Garoppolo por donde venía Wagner y un jugador de Wagner y un error garrafal de Jimmy Garoppolo ¿no? la actuación hoy de Jimmy Garoppolo más allá de los números muy mediocre porque creo que se nubla de repente estar viendo su cara de nerviosismo ¿no? Shanahan lo regala desde el juego pasado lo regañó muy fuerte esta semana lo vuelve a regañar un par de veces por esas dos intersecciones no puedes estar regalando balones porque ya lo hemos hablado entregar balones para San Francisco representa perder los partidos ¿no? cuando no entregamos balones San Francisco gana y eso ha sido una constante en la temporada el momento que San Francisco entrega balones se acabó ¿no? Jimmy Garoppolo le regala dos balones a Searle uno no cuesta el otro sí pero pues el daño ya estaba hecho ¿no? se nos lastima a Cannon que tampoco es como que sea el gran regresador ¿no? recordemos aquellas pifias que tuvo en su primer juego pero este Travis Benjamin pues horrible ¿no? ese fumble tampoco cuesta pero híjole o sea son cosas que yo no entiendo por qué pasan estas cosas pero bueno Garoppolo para el perro el día de hoy ¿no? para los que me dicen de los pies que luego luego llegan ¿cómo vas a defender a Garoppolo? la verdad es que yo no defiendo a Garoppolo ya se los he dicho yo hablo me baso en las actuaciones me baso en los resultados me baso en lo que entrega el equipo en general yo no es que quiera que gane Jimmy Garoppolo yo quiero que gane los 49 de San Francisco y si está Garoppolo o si está Miulens o si estaba Bedard o si va a estar Lanz o el que esté pero yo lo que quiero es que gane San Francisco y siempre voy a apoyar al coreback que esté dentro no me importa el nombre no me importa el número yo quiero que gane el equipo y quiero que gane y que juegue bien el coreback que esté dentro y cuando juega bien hay que decirlo y cuando juega mal hay que decirlo como el día de hoy Garoppolo juega muy muy mal más allá de los números o actuaciones muy mediocre y pal perro o sea Garoppolo reprobado el día de hoy receptores pues no aparecen George Kittle es el mejor receptor del juego como yo lo había vaticinado sin digo Samuel se iba a tener que buscar más a George Kittle y aparece y se lleva dos anotaciones y una es muy buena la primera la segunda es fenomenal parecía equilibrista ahí en la banda y se escapa perfecto después de él es Brandon Mayuk con tres recepciones y tampoco es como que aparezca mucho nadie no sé no sé por qué pese tanto lo de Divo Samuel ahorita hablamos de eso pero bueno ya que estamos hablando de los receptores porque al final Divo Samuel es receptor no es corredor Shanahan lo ha estado ocupando de corredor y parece que la ofensiva de San Francisco depende muchísimo y empieza a depender muchísimo de Divo Samuel no estuvo Divo Samuel y la ofensiva nomás no caminó teniendo tantas piezas no es posible que dependas tanto de un solo jugador la valla Mitchell demuestra que es bueno pero a Shanahan se le olvida no que hay que correr el balón pero bueno receptores pues no aparecieron mucho George Kittle fue el mejor receptor y no es el receptor como tal es una ala cerrada es un liniero receptor pero es el mejor hombre por aire del partido ni Ayuk ni Sheffield ni ninguno apareció ni Jennings por ahí una recepción nada más pero la verdad es que no hubo mucho que entregar por aire en los cuarentenares y por tierra pues peor ¿no? corre 22 veces San Francisco 22 corridas de Laya Mitchell una de una de George Kittle ¿no? que es como una ahí medio end-around y dos veces corre Garoporo pero pues esas no cuentan o se pueden contar estadísticamente pero no son jugadas propiamente de corrida ¿no? una termina de castigo en fin un caos pero corres 22 veces cuando San Francisco había estado promediando entre 39 40 o sea en promedio 40 veces corriendo el balón por partido se le olvida otra vez a Shanahan que hay que correr el maldito balón y si Seattle estaba ahí embarrado ¿no? no quería que San Francisco corriera si le quería poner el fuego en el brazo a Jimmy G pero esto lo hicieron los carneros y eso lo hicieron los tiquingos los jaguares también pero bueno hablando de malas defensivas los tres equipos han hecho eso intentaban ponerle el juego en el brazo a Garopolo pero San Francisco corría el balón y no le importaba que le embararan a 6-7 en la caja San Francisco corría el balón 40 y tantas veces o 40 y esta vez no quiso renunció no o sea San Francisco no quiso correr más el balón 22 veces corrió el balón y es una cosa lamentable ninguna ofensiva salvo la última que realmente demoliera al rival ¿no? llegó entera la defensa a la segunda mitad al último cuarto algo que no había podido hacer ninguna defensa contra los Niners ya llegaban muy sofocadas y esta vez pues no tuvieron tanta chamba ¿por qué? a Shanahan se le ocurrió que había que lanzar más el balón y pues ahí están los resultados ¿no? la línea ofensiva no luce ¿no? sí tengo que decir a favor de la línea ofensiva que sí le dio tiempo a Garopolo en repetidas ocasiones le dio tiempo a diferencia de otros partidos donde le llegaban así en este juego Garopolo tuvo tiempo tuvo tiempo para tomar decisiones y tomó muy malas decisiones en la única jugada que no le dan tiempo es en el safety porque fue una cosa de broma a ver cómo tanto a Pronskill como Compton terminaron de alfombra y así en medio segundo le llegaron a Garopolo o sea la jugada más importante donde tenían que protegerlo no lo protegieron y terminó el safety y se empató el juego por tierra pues no no dio mucho San Francisco no llegaron ni a 80 yardas 71 yardas me parece entonces pues en general la actuación de la ofensiva mala mala actuación de la ofensiva y viene otra vez creo yo desde la cabeza que plantea muy mal el juego pensó que le podía ganar a Seattle con su coreback y la verdad es que pues no se puede así hay que confiar en tu ataque terrestre porque ahí es donde los machacas yo no sé por qué no meter más a Jeff Wilson en fin tuvo por ahí una y sacó no sé cuántas yardas tenías a Hasty en fin no para el olvido la actuación ofensiva de San Francisco el día de hoy a la defensa bien o sea me parece que contienen bien a Seattle obviamente Russell Wilson pues es Russell Wilson cuando enfrentas un coreback así tienes que estar consciente de que te va a hacer daño en momentos que ni te la esperas no Russell Wilson es de lo mejor que hay en la NFL nos guste o no Russell Wilson es uno de los mejores corebacks de la NFL en la última década y hoy lo vuelve a demostrar sacando la cara sacando a flote al equipo se lo carga hace las cosas tira unos pases que no sé cómo le hace el señor Russell Wilson pero bien y aún así se lleva cuatro capturas la defensa de San Francisco lo estuvo soplando en la nuca constantemente obviamente Russell Wilson tiene el recurso de las piernas cosa que no tiene Garopolo y podía alargar más las jugadas esto le da muchísimo pero hay que sumarle que no tenemos esquinas o no tuvimos esquinas el día de hoy Josh Norman sabemos que muy bueno tumbando balones pero es muy malo cubriendo el pase lo agarraron de cliente varias veces tanto Tyler Lockett como Metcalf lo subieron quemando Everett también y del otro lado pues entre Illinois y Johnson pues intentaron hacerlo ante la lesión de Mosley pero pues tampoco pudieron se nota la ausencia de Fred Warner Asesal Zahir da un juegazo la verdad es que Asesal Zahir ya hay que empezar a mencionar ese nombre de Asesal Zahir porque es un linebacker que ha crecido enormidades este año no, híjole lo de Asesal Zahir fue fenomenal una vez más yo creo que habría que ahorita que se puede votar para el Pro Bowl no sé si se pueda votar por el señor Asesal Zahir pero hay que empezarlo a nombrar porque qué juegazo da no a Zee Flanningham Foles y no sé quién más estuvo ahí porque ni me acuerdo a quién más pusieron el linebacker pero pues no estaba muy debilitada la defensa obviamente nuevamente les repito no es pretexto no hay que ponerlo pretexto es que teníamos lesionados y al final la defensa se faja entre Jacuís Quittard y Talano Fanga y Jimmy Ward hacen más o menos las cosas en la zona profunda si nos queman una o dos veces pero bien San Francisco roba balones forzó cuatro balones perdidos esa última heroica no, ahí parecía que se le mataba el juego y todavía le dan una última oportunidad a la ofensiva de los Niners la defensa bien a mí me gustó la defensa con todo y todo creo que hicieron lo que pudieron como pudieron los pusieron constantemente contra la pared y respondió de Michael Ryan creo que sigue haciendo un muy buen trabajo la verdad es que de los 30 puntos de Seattle híjole yo le cargaría siete a los equipos especiales y otros 14 a la ofensiva creo que la defensa hizo más o menos la chamba los 30 puntos no reflejan el trabajo de lo que fue la unidad lo que sí los castigos muchos castigos holdings bloqueos por la espalda rudezas al pasador que podemos argumentar y podemos debatir mucho si eran o no eran algún holding que le mandaron a Lake en Tomlinson no era para mí no el último bloqueo por la espalda que le marcan a Shearfield sí, sí era pero demasiado riguroso y si iban a marcar así de riguroso los árbitros pues no me digan que esa última tercera y gol no era interferencia porque pues señores no o sea no nos hagamos y le mando un saludo a la afición de Shearfield que se hizo presente en el canal 49 ¿no? vinieron a a dejar sus comentarios gracias carnales por ver los videos a mí eso me ayuda muchísimo qué bueno que estén al pendiente de los Niners qué chido que vean el contenido la verdad es que le mando un fuerte abrazo a la visión de los Seahawks esto es rivalidad deportiva no es personal y qué chido que anden por aquí los felicito ganaron como les decía yo por ahí ganaron su Super Bowl de cada temporada ojalá las victorias contra San Francisco les dieran Lombardis en su vitrina pero pues no hablando de paternidad suerte dentro de 15 días chavos no digo la buena noticia es que nos ganaron la mala es que siguen en el hoyo y la mala es que pues todos les quedan juegos complicados y se me hace que ya se les acaba su era Wilson y Carroll señores así que pues sigan disfrutando lo que les queda de la temporada porque yo creo que el próximo año se les viene la reconstrucción pero felicidades chavos ganaron ganaron bien este y pues ya nos vemos en la siguiente temporada acá pues seguimos peleando por los playoffs seguimos en el séptimo lugar con todo y todo estamos en el séptimo lugar Washington Washington se sube por el récord divisional Washington en sexto San Francisco en séptimo nos toca un juego complicado que son los los venganes de Cincinnati pero pues bueno vamos a ver cómo nos va equipos especiales me faltaron Robbie Gould falla un gol de campo un punto extra perdón un punto extra que si bien no pesa si al final San Francisco hubiera anotado y mete el extra se ganaba el partido pero sin ese extra que falló Robbie Gould a lo más que aspirábamos era irnos a tiempo extra y en tiempo extra pues quién sabe qué podría haber pasado o sea Seattle tenía mejor coreback para llevar una ofensiva para ganar el partido hay que decirlo entonces Robbie Gould muy mal y esa jugada sorpresiva de despeje de Seattle donde ponen los primeros siete puntos yo la verdad que se las aplaudo porque más allá que haya sido un error de San Francisco creo que fue una genialidad de los halcones marinos nadie no la esperábamos y sorprendieron a todo el mundo entonces pues sí ahí se nos pierden los equipos especiales demasiada gente en parada intentando patear o bloquear una patada en un momento en que no era tan necesario era tener el balón proteger bien y ganar buena posición y se equivoca ahí el planteamiento de los equipos especiales de los Niners y pues bueno esa es mi evaluación en general creo que San Francisco se muere de muy poco para mí desde mi perspectiva yo la verdad creo que ese año no trae mucho los he estado observando semanas pasadas por ya les he comentado que tengo un sobrino que le va a los halcones marinos y él mismo me ha dicho pues no la verdad es que no este año no aspiramos a mucho y pues se pierde con un 49 que venían embalados que traen un muy buen nivel y pierdes contra un equipo que pues no trae nada este año al menos pues a levantar la cabeza señores miren no hay que por ahí mucho está muy de moda la palabra villamelón yo leo mucho esa palabra por todos lados los villamelones y que el villamelón el que aplaude y villamelón el que critica y villamelón el que le va y villamelón el que no le va este no yo creo que más bien el villamelón para mí es el que hace ocho días ya decía vamos directo al Super Bowl y hoy dice ya se acabó la temporada esos altibajos de emociones tan radicales están del nabo carnales o sea cuando les he comentado un juego a la vez me refiero también a las derrotas o sea es cuando ganamos si ganamos un juego a la vez ya se ganó este vamos a pensar en el que sigue se está construyendo esto se está tratando de avanzar un juego a la vez no hay que sobre exagerar ninguna victoria y de la misma manera no hay que sobre exagerar una derrota aunque sea los Seahawks o aunque sea los Vaqueros o aunque sea el que sea es una victoria es una derrota se acabó hay que pensar en el rival que sigue todavía quedan cinco semanas y todavía estamos en el play of the show la temporada no se ha acabado pero ni de ni de cerca ni de lejos o sea no exageremos esto o sea no hagamos más grande una derrota ni hagamos más grande una victoria por el rival no creo que sea chido eso no creo que tenga mucho sentido la verdad entonces ya se perdió contra los Seahawks lo que sigue lo que viene como hace ocho días ya le ganamos a los vikingos va lo que sigue no sigue Seattle hay que pensar en Seattle ya se perdió contra Seattle pues ni modo hay que pensar en el que sigue que son los bengalíes de Cincinnati entonces no seamos así no nos nosamos tan dramáticos y tan extremos en nuestras emociones entiendo el coraje entiendo entiendo que muchos están muy molestos muy enojados muy frustrados que no les gusta perder contra Seattle pero es un rival más si odiado si de división si lo que quieran pero es una temporada y es un juego a la vez entonces ya cambio de página y a pensar en lo que sigue imagínense si así pensara el equipo pues ya agarra su utilería no como cuando yo jugaba ya entregas tu utilería y te vas a descansar hasta la siguiente temporada pero pues no hay cosas rescatables señores Nick Bosa se lleva otra captura hace salsa da un juegazo George Kittle vuelve a aparecer y da un juegazo el Aya Mitchell los pocos acarreos que le dieron respondió hay cosas rescatables y el equipo está bien vamos a esperar si la siguiente semana regresa Tito Samuel todavía no sabemos no parece que iba a estar fuera dos semanas el que probablemente ya este es Fred Warner yo creo que lo de Manuel Mosley no es muy grave fue el tobillo entonces tampoco creo que vaya a ser tan tan grave lo de Manuel Mosley que ha estado jugando muy bien en la temporada Ari Armstead se lleva una captura entonces hay cosas muy rescatables en todos los juegos hay cosas malas en todos los juegos hay cosas buenas sea victoria o sea derrota casi siempre tratamos de rescatar lo mejor cuando ganamos y hay que ver que falló o que estuvo mal cuando perdemos pero no tiremos la toalla carnales o sea inclusive imaginen o sea inclusive aunque ahorita estuviéramos eliminados yo no tiro la toalla yo sigo apoyando al equipo y es que hay que hacerlo somos fanáticos al final ni somos coaches ni somos directivos ni somos los jugadores somos fanáticos y a los fanáticos nos toca apoyar que no es lo mismo que aplaudir como bien dicen por ahí no hay que aplaudir todo pues claro que no hay que aplaudirlo pero tampoco hay que mandar al carajo las cosas ya por un mal resultado no no se puede hacer eso estamos en playoffs por el momento seguimos ahí tenemos la ventaja sobre otros equipos porque pierde Nuevo Orleans y pierde Minnesota y seguimos ahí tenemos esa ventaja esa es la buena noticia perdimos sí pero también perdieron esos Washington vamos a ver cómo sigue en la temporada porque le vienen juegos complicados dentro de 8 días se agarran los carneros contra los cardenales ahí les encargo si le ganamos a Cincinnati y los carneros pierden con Arizona que ya regresó Kyler Murray nos volvemos a poner a medio juego de ellos dentro de 15 días van los halcones marinos contra los carneros entonces tranquilos que todavía hay mucha cuerda en la temporada carnales este pero bueno es lo que les quería decir el día de hoy ya los jueves revisaremos los bien con números estadísticas lo bueno lo malo todo eso en canal 49 y analizaremos al siguiente rival los bengalíes de Cincinnati que son un muy buen equipo o no o sea vienen en serio por ahí me comentaban yo seguro se lastimó el meñuz que de la mano con la que lanza hay que ver que tan grave es porque podría no jugar contra nosotros y eso debilita muchísimo a los perdón a los bengalíes pero hay que revisar a los bengalíes como vienen y como los vamos a enfrentar y este y pues bueno el miércoles ya saben ganó en Twitch ahí vamos a platicar y a seguir sacando traumas ahí platicando con toda la banda Twitchera todos los que se están uniendo ya saben que se pone bien chido ya saben que ahí compartimos un montón de cosas a mí me gusta mucho estar en Twitch la verdad es que es una plataforma que me está enamorando muchísimo este digo YouTube está chido pero Twitch se pone muy muy chido redes sociales ya saben canal 49 oficial Facebook Twitter Instagram ahí estoy y en Twitch canal 49 y el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de canal 49 les agradezco muchísimo a todos los que siguen apoyando porque gracias a eso vamos a entregar estos regalos que esta semana ya los ganadores y ya se viene el del gorrito de los Niners y unas tazas que van a mandar de Jalisco y por ahí algo me van a mandar también otro carnalillo este ya les ya les ya les haré saber vamos a estar siguiendo regalando cosas a los miembros del canal voy a intentar regalar algo a suscriptores también agradezco el apoyo de ustedes pero a los miembros que son los que realmente me están apoyando más fuerte en esta plataforma carnales entonces pues arriba corazones señores que no decaiga el ánimo no dramaticemos tanto estas cosas porque ni nos viene bien y es darle muchísimo más peso a esto o sea yo creo que no es para tanto se perdió pero sigue la temporada entonces pues les mando un gran abrazo señores cuídense mucho mucha buena vibra síganse cuidando porque parece que esto todavía no se acaba no esto de la pandemia entonces hay que seguirnos cuidando todos pero bueno cuídense mucho Niners la muerte de corazón no importa si ganamos perdemos o empatamos un abrazo a todos y con Niners un abrazo a todos un abrazo a todos un abrazo a todos